Hay solo dos que se comprenden Porque ya son muchos años Somos dos que cada día más enamorados estamos Somos dos que discutimos de tanto que nos queremos Somos dos seres en uno y al final siempre volvemos No somos dos, somos dos vientos, somos el mundo, el universo Somos los mares, somos los vientos, somos la nieve, somos la escarcha Somos la luz que brilla en el alma También podemos vivir libre y llenos de amor Pero con bondad Porque dijo Dios Deben de nacer Para hacer el bien Sin hacer el mal Que bien te suena Juan Somos dos que iban volando como palomas sin nido Somos dos pero la vida quiso unir nuestros caminos Somos dos que con mirarnos sabemos lo que queremos Somos dos que han compartido lo malo igual que lo bueno No somos dos, somos los vientos, somos el mundo, el universo Somos los mares, somos los vientos, somos la nieve, somos la escarcha Somos la luz que brilla en el alma Somos los mares, somos la luz que brilla en el alma Para todos podemos vivir libre y llenos de amor Libre pero con bondad Libre porque dijo Dios Libre deben de nacer Libre para hacer el bien Libre sin hacer el mal No somos dos, somos los vientos, somos el mundo, el universo Somos los mares, somos los vientos, somos los vientos Somos la luz que brilla en el alma No somos dos, somos los vientos, somos el mundo, el universo Somos los mares, somos los vientos Somos la nieve, somos la escarcha Somos la luz que brilla en el alma No somos dos, somos los vientos, somos el mundo, el universo Somos los mares, somos los vientos, somos la nieve, somos la escarcha Somos la luz que brilla en el alma No somos dos, somos los mares, somos los vientos Somos los mares, somos los vientos, somos la nieve, somos la escarcha Somos la nieve, somos la escarcha Somos la luz que brilla en el alma No somos dos, somos la luz que brilla en el alma No somos dos, somos la luz que brilla en el alma Gracias.